En 3.7 billones de pesos fue aumentada la inversión pública en Colombia para el año 2021. Según el gobierno nacional, en total serán 56.8 billones de pesos que se destinarán a proyectos de beneficio nacional. Es el incremento en presupuesto de inversión más alto que hemos visto en una década. Es 32% mayor que el presupuesto del año inmediatamente anterior. Y es así porque, según el Departamento Nacional de Planeación, el foco está puesto en la reactivación económica de los sectores que mueven al país. Educación, cultura, vivienda, infraestructura, agricultura, todos los sectores de la economía están teniendo un incremento en el presupuesto general de la Nación. Además, en este proyecto se contempla un pago a la deuda pública de Colombia por 72.5 billones de pesos. Es un presupuesto para darle un impulso a la economía. Y este proyecto ya fue aprobado en primer debate por las comisiones económicas del Congreso de la República, estableciéndose un valor total de 314 billones de pesos para el presupuesto general de la Nación 2021 y tendrá un plazo máximo de aprobación hasta este 20 de octubre. Desde Bogotá, les informó Paula Osorio. Gracias. 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 Gracias.